Hace seis semanas la directiva de la Unión Comunal, Hernando de Magallanes, pidió ayuda a la municipalidad para tener una sede donde reunirse y realizar actividades sociales. El único requisito era conseguir un terreno y con la ayuda del concejal Germán Flores, esto se logró y hoy están más cerca de tener su espacio. Es muy importante porque nosotros en este momento no tenemos donde realizar nuestras reuniones, se lo hacemos en las reuniones de nuestro mismo asociado. No tenemos para poder llevar una visita o citar a una autoridad o tener una reunión con alguna autoridad, no tenemos los espacios. Tampoco tenemos un espacio donde poder tener nuestro equipamiento como Unión Comunal, o sea no tenemos hoy día nada, solamente un lugarcito que ocupamos como una oficina y por eso es súper importante esto. Es un gran paso importante porque podemos reunirnos con los distintos asociados de la Unión Comunal, con las autoridades cuando necesitamos pedir algo o cuando ellos quieran visitarnos también. Porque normalmente hacemos reuniones con distintos sectores y distintas direcciones, entonces andar de un lado a otro es medio complicado. El terreno está emplazado en la intersección de Eusebio Elillo con Fray Valderrama y tiene 400 metros cuadrados. Tras la aprobación del comodato se deberán gestionar los recursos para el diseño y la construcción de la sede.